El tiempo, 8 de la noche en punto. ¿Le ha agradado mi presencia o no? Hemos tenido una... una importante entrevista. Ha dicho usted lo que tenía que decir. Y usted también. Y espero también haya la posibilidad de conversar, siempre lo digo, con don Vladimir Serrón, porque ustedes defienden a Vladimir Serrón su posibilidad de opinión. No, nosotros no. Pero al contrario, queremos que venga a opinar libremente, que dé entrevistas, que no esté en la sombra dirigiendo con tweets la política exterior. Serrón, ¿no es cierto? No, eso está mal. O esas cosas. Pero es verdad. No, no, no. Él es el que ha dicho que el Perú se retira del Grupo de Lima. No, eso está mal. Y lo ha dicho por tweet. No, eso está mal. ¿Lo ha anunciado por tweet? No. ¿Lo ha anunciado por tweet? A ver, me deja. ¿Se cerró grama en Cuba primero que nosotros? No, no, me deja. Entonces, dígale que venga. Treinta segundos, treinta segundos. En primer lugar, yo no soy mensajero, pues, de nadie. O sea, es de una falta de respeto. No, 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 no. Usted es el único que habla con él. Usted me ha llamado acá para darme mensajes y qué es lo que tengo que hacer. No, eso es una falta de respeto. Lo que usted tiene que hacer es así como me llamó a mí. Lo hago, lo hago, lo hago. Búsquelo. Búsquelo al presidente, búsquelo al doctor Vladimir Cerrón. No se preocupe, lo voy a hacer. Pero entonces, que sea la última vez que usted me da órdenes de ese tipo. Jamás le da órdenes y lo que está usted queriendo hacer es manipular la cosa. Pero no me ha contestado. ¿La René debe darle licencia a Dina Boluarte los cinco años? No, la René debe actuar de acuerdo a norma. De acuerdo a norma. Exacto. Perfecto. Muy bien. Bueno, déjame despedirme. Déjame despedirme. Bueno, queridos hermanos, muchísimas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi hermano. Espero volver a conversar en otro momento. Ha dicho usted que encantado viene el siguiente domingo para seguir conversando. Lo evaluamos. Muchísimas gracias. Lo evaluamos, lo evaluamos. Muchísimas gracias, periodo ministro. Tenemos bastante tiempo. Muy amable por su presencia. Muchas gracias. Amigos, nos despedimos hasta el próximo domingo. Siempre aquí en Agenda Política, las 10 de la noche.